Reyes mira y espera la orden Va el diestro Reyes O va Ángel Se tiene encima la barrera, claro Rojas, le hicieron bien ¡Ángel! De Táchira Sorprendió a Ángel Táchira 1 Emelec 0 en el grupo 7 Es líder junto con Pumas El conjunto venezolano Ángel El apellido del gol Y la pelota quieta era hasta aquí El recurso de Táchira Rojas la manejó Con inteligencia Porque hizo todo lo posible Para desarticular en la salida En la intención de ir a asfixiar Una barrera no mal conformada Desarmada, bien conformada pero desarmada Rojas lo manejó con inteligencia Con sapiencia, con experiencia Finalmente decide tocar No rematar Aparece de atrás Ángel Un remate seco, fuerte Que se desvía en esa barrera desarticulada Y desactiva Esteban Drer El que menos estaba haciendo en el colectivo Se pone en ventaja Gracias por ver el video Gracias.